Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor González Reglero. Sí, gracias, presidente. Algunos de los aquí presentes, señor Ige, han tenido que pasar por los juzgados. De los que estamos aquí, ya han pasado por los juzgados. De los que estamos aquí, mira hacia atrás, si quiere. Y eso es corrupción. ¿Conoce la Junta de Castilla y León la situación social y económica de Castilla y León? Seguro que van a contestar que perfectamente. Entonces, sí, usted es uno de ellos, señor De Laoz. Usted es uno de ellos. ¿Me puede decir por qué van a pagar 178? Silencio, por favor. Silencio, por favor. No, no. Y vaya el tema, señor Reglero. Sí, es conocido por todos lo que hace el señor De Laoz. No pasa nada. Seguro que van a contestar que perfectamente. Entonces, ¿me pueden decir por qué van a pagar 178.000 euros por un estudio sobre la situación social y económica de la región? No sé de qué región, si la de Castilla o la de León. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Pues sí, conocemos perfectamente –disculpe el que esté de espaldas–, conocemos perfectamente la situación social y económica de esta comunidad y trabajamos cada día para mejorarla. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor González Reglero. Ustedes van a pagar 178.000 euros a una empresa vasca, de Guecho, para más señas, por hacer un estudio sobre la situación social y económica de la región, si ya la conocen. Esto es literal, según los datos del expediente de contratación, además de un análisis de diagnóstico del tejido empresarial, del que ustedes tampoco deben saber nada, así como la elaboración y difusión de una nueva estrategia de internacionalización empresarial para los próximos cuatro años. Externalizan la elaboración del plan de promoción industrial porque dicen que no tienen medios. Recuerdo que el anterior plan, lo sabrá usted, lo elaboraron los técnicos de la Junta, que tiene gente muy cualificada y conocedora de la situación de nuestra comunidad desde el punto de vista industrial y social. Pero, además, se la adjudican a la oferta más cara. ¿Quién es la empresa que realiza ese plan industrial? Sorpresa. La misma empresa vasca que realiza el estudio sobre la situación social y económica de Castilla y León. Y, para rematar, ya es de nota, consejera, no estará finalizado hasta diciembre del 2021, según el contrato que ustedes han firmado con la citada empresa. Un año perdido, pero a ustedes les da igual. Una artimaña más para conseguir el control político sobre el plan y luego vendrán pidiendo consenso. Externalizaron la elaboración de la relación de puestos de trabajo de la Administración autonómica. No confiaban en los empleados públicos. Externalizan la gestión y confesión de cinco líneas de subvención previstas en el plan de choque con un costo para los castellanos y leoneses de 175.000 euros. No confían en los empleados públicos tampoco. Ahora mayores externalizan la elaboración del estudio sobre la situación social y económica de Castilla y León y ese plan de internacionalización. ¿Qué han estado haciendo hasta ahora, dando palos de ciego? ¿Qué han hecho en ese, se supone, internalización de los 43 millones presupuestados en los años 15 y 19? No ejecutaron el 73%, 32 millones sin ejecutar. No hicieron nada. Lo que hicieron, eso sí, fue crear embajadas, embajadas clandestinas en Panamá y en Miami, embajadas en Bruselas y arrendaban a los mismos imputados en los casos de la Perla Negra, un palacete. Idas y venidas a restaurantes españoles de medio mundo, sobre todo de Londres, diciendo que hacían jornadas gastronómicas sin contar cuál era el resultado de la gestión. Seguramente, si usted conoce a alguno de ellos, seguramente dirá que el comercio exterior ha crecido mucho y solo es gracias al sector del auto y agroalimentario, que concentra más del 70% de las exportaciones, a los cuales les da vergüenza decir que están en Sicilia y León. Pero para allá, para cerrar este círculo con estos amigos vascos, resulta también, les han adjudicado la elaboración de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente, el RIS III, por 153.000 euros. Total, casi medio millón de euros a esta empresa vasca. Lo que se dice, señora consejera, ayudando a las empresas de nuestra tierra y a nuestras universidades. El paso final será privatizar la Junta de Castilla y León y, además, tendrán la cara dura de decir que reconoce la labor de los empleados públicos. Todo es posible, señor Mañueco, que una vez que usted que tenga que convocar elecciones, convoque un concurso para dárselo a los vascos. Y el próximo candidato del Partido Popular, en vez de Alfonso, se llame Pachi. Teniendo en cuenta que el senador autonómico de Soto Salvos es vascos, pues cualquier cosa es posible con ustedes. Una verdadera pena. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Empleo y de Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Señor Reglero, para tener usted problemas con... Tiene problemas con que se dé con un contrato que cumple con la ley del sector público a una empresa vasca, pero en pactar con Bildu no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Mire, me pregunta si conozco la situación social y económica de la comunidad, que será la pregunta. ¿Y usted la conoce? Porque si la conoce, debería pedirle a Sánchez que no atraque a las familias de la comunidad. ¿Cómo? Subiendo la nueva tarifa de la luz, el impuesto al diésel, el cobro para el uso de las autovías, la subida del IRPF, la declaración conjunta, el impuesto de matriculación, impuesto a los billetes de avión, fin del beneficio a los planes de pensiones, subidas a las bases máximas de cotización, subida a la cuota de autónomos en plena crisis. Eso sí es importante, señor Reglero. Eso sí es importante. Mire, Sánchez dijo que no dormiría gobernando con... Nosotros, los castellanos y leoneses, no dormiremos tranquilos hasta que Sánchez no esté fuera de la Moncloa. Que le quede claro. Y mire, voy a hablarle de empleo. Porque habla usted... Nosotros tenemos planes industriales prioritarios, como sabe, planes territoriales de fomento de cohesión territorial, que están funcionando muy bien. De hecho, ayer mismo una ministra suya ha ido a reforzar uno de los planes industriales prioritarios aprobados por nosotros en León, Latin Aluminium. O sea, que no venga a dar lecciones, porque primero lo hacemos nosotros bien y luego los ministros vienen a rebuzir. Y mire, para hablarle de cuestiones importantes, le voy a hablar de empleo. Castilla y León, como ya ha dicho el presidente, es la quinta comunidad autónoma en la que hay una mayor bajada del paro. En lo que va de año, de enero a mayo, Castilla y León ha sido la comunidad en la que, porcentualmente, más empresas han abandonado los ERTE, un 32,3%, y más trabajadores han abandonado los ERTE, un 44,4%. Hemos ayudado a las familias, a las empresas, a los autónomos con el acuerdo de marzo, con el pacto de recuperación, con el plan de choque, con los 20 millones de turismo. Sin duda, algo habrá tenido que ver que funcionamos y que trabajamos bien en esta comunidad. El pasado año, las medidas de fomento del empleo puestas en marcha desde la consejería han conseguido 17.000 contratos. Los planes de empleo local han permitido la contratación de 7.400 desempleados, otros 730 en programas mixtos. Hemos apoyado el mantenimiento de más de 6.600 empleos en centros especiales de empleo. Ayudamos a los más vulnerables. Hemos complementado rentas de más de 15.000 trabajadores, 12.000 en la primera convocatoria y 3.000 en la siguiente. Y con el programa PIE, como usted bien sabe, hemos ayudado a 3.000 personas que no tenían ningún ingreso. Para eso y para que tengan una prestación y para ayudarles a encontrar empleo. En definitiva, señor Reglero, conocemos la realidad económica y social de Castilla y León y trabajamos cada día para mejorarla. Por cierto, la de hoy, no la del 2050. Muchas gracias. Gracias.